It'll help when landing, too. Turn it on when the seatbelt sign goes on, and chances are you'll have fewer impatient passengers. Libros abiertos, historias a punto de ser contadas, pintó memorias pero nadie dijo nada. Es por las nuevas fotografías descartadas, quemadas en un techo el cual no dijo nada. Hablando conmigo mismo me encontré, viéndome en la banca de un parque. Sentado me ofreció un cigarro a mí mismo, y dije menos mal aún no conoces materialismo, cinismo y esas huevadas. Y es que la gente al final no quiere nada, caladas, perdidas entre tantas bocanadas de humo. Tranquilo, repentinamente veo y consumo todo lo que se tenga que consumir. La vida, fallos, botellas, mujeres, hay que seguir y sentir lo que nadie ha sentido. No, por las huevas no me siento aludido. Tu marido te anda buscando por alguna calle cualquiera, cualquier calle, cualquiera tú. No, por las huevas tal vez de alguna manera perdí mi juventud. Y quién no, aproveché varias cosas, he hecho varias huevadas y tal vez maté un par de rosas. Preciosas las estrellas, las huellas, las cosas que nadie me cuenta. El cielo, totalmente estrellado, y yo me estrello contra el concreto. Ebrio, me quiebro en millones de pedazos. Tranquilo, este peso es neto. Respeto, me lo he ganado a punta de temas, a punta de discos, a punta de problemas. Solucionados, obviamente, no por causarlos. Estoy bien, tú, ¿puedes notarlo? ¿Puedes contarlo? Yo puedo estar feliz, sentirme que podría levitar. Estar en mi habitación, no siento extremidades. El cuerpo, ¿dónde estoy yo? El cerebro se cayó una vez más, no decaer, decayar, ¿entiendes? Ya, bien, no sé, nada más. Los ojos de Martín me alumbrarán, y no sé qué hago aquí. Alguna damisela me dirá que sí. Por ahí la vi, sin embargo, lo siento, ya me fui. No estoy para nadie, un puño al aire. Damiselas muertas, en la improvisación. Mi hermano pichón, está ahí en los controles. Entre cuervos, el freestyle, me logró desahogar. Lo que nadie pudo brindar, solo te toca volar. ¿Qué da?